Ahora si, vamos a chambear Ahora si, vamos a chambear Para ver la nueva Brawl Tarky A ver si la podemos ver en equipo, gente A la mencha, se me olvida la ulti de esta muchacha O sea, what the fuck No, me morí, gente, no manches Como les digo, quería grabar un video acerca de Melody Porque se ve bastante pro, la verdad Y pues a ver cómo sale, gente Cómo avanza la cosa También seguramente les grabé un poco de competitivo, gente Tal vez, pero ya eso con Con mi hermano menor, gente ¿Quieren ver videos con mi hermano menor? Bueno, pues probablemente los grabe, ¿verdad? Este, a la mencha Y pues ya, ¿verdad? Ok, ay, creo que ya sé que habilidad es mejor La de... La que te hace más rápido, ¿no? Con estas madres, con las notas musicales Sí, gente, voy a... A la mencha A subirles videos más seguido, gente Aunque sean así gameplays Si a ustedes les gustan los gameplays ¿Qué manda? Uh, la mencha Bueno, vamos a ganar ya Kit, kit, kit Huye, 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 kit Este, sí, gente Para verlos por acá más seguido, ¿cierto? Uy, eso, épico, gente Y por acá el primo también Le disparo Eso Uy, desgraciado Desgraciado Ole, perro No sé jugar, gente Perdón Pero ganamos Igual, gente La primera partida siempre es contra bots Entonces Es un poco indiferente, ¿cierto? A la mencha Como... Como nos vaya en la primera partida Eso no dice nada, gente Uy, vámonos, perro desquiciado A la mencha A veces le quiero pegar De que un básico normal, gente Y le doy a la ulti sin querer Y pues ya Nada más para que sepan Uy Perro desquiciado Uy, desquiciado, gente Vámonos No, pues está chida Vea, está chida la monita esta Gente, como ya hay muchos brawlers nuevos Y así ¿Quién es su nuevo brawler? O sea, es su nuevo brawler Nuevo favorito, gente En mi caso Uy, de los nuevos que han salido No tengo ni idea, gente ¿Cuál es mi favorito? Pero lo voy a pensar Porque están bastante buenos algunos Esta, en todo caso Pues está entretenida, ¿no? Es como un francotirador Un poquito Bueno, ni tan francotirador, ¿verdad? Tiene como un rango Normalito Pero Pero tiene estas madres O sea, con la ulti Que está bastante épico, gente Entonces yo creo que está bastante bien, ¿no? Y gané Sin querer Bueno, épico, gente Hi, my name is Oz And I am here to invite you to my new YouTube channel Learn with us No te entendí nada No sé inglés Pues precisamente Este es un canal para que aprendas inglés En este canal Podrás encontrar videos bastante entretenidos Para aprender inglés desde cero Aparte de que tú ya me conoces Y si te caigo bien Seguramente te gustan los videos Por favor, suscríbete Es un proyecto de la universidad Y si te caigo bien Que por cierto, banda El otro día Me comentó un muchachito Que me veía cuando él tenía 11 años Y ahora tiene 13 No, ahora tiene Sí, ahora tiene 13 Entonces quería preguntarles a ustedes, gente Uy, ¿cuánto tiempo ya tiene De que me veían antes? Ah, la mencha Al día de hoy, gente O sea, ¿qué edad tenían cuando me veían Antes y qué edad tienen ahora, gente? Me da bastante curiosidad eso Revivimos, banda Vamos a ver qué podemos hacer, cierto En esta partida Uy, creo que No sé si sigan siendo bots Tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Voy a subir un gameplay con bots Jejeje No manches, épico, gente No, no es cierto Ay, la mencha Voy a subir copas, gente Con algunos brawlers Y así les traigo gameplays Más chidotes, ¿no creen? Este Uy, 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 uy Motherfucker Ay, perdón, gente Dije una mala palabra Ay Me morí No manches Quedé como menso Bueno, banda Estamos aquí con ganas, ¿cierto? Uy Ole Ole Ah, no me está bien rota esta cosa ¿Qué pedo? No sabía que podía hacer eso Está bien chido eso Fíjense que últimamente he estado jugando mucho Pero competitivo Como les digo Lo juego con mi hermano Está bastante padre ese modo Ese modo Ese Esas cosas, ¿cierto? El competitivo Ah, me quería meter un golazo, gente Pero no me salió Soy manco, gente Vámonos con el balón, gente Messi, Messi En cara, Messi A la mencha Vámonos, banda Vámonos, banda Tengo el balón de nuevo Creo que puedo meter gol Sí meto gol, gente Soy el mejor, gente ¿Dónde atrevo, gente? ¿Dónde atrevo? Tráiganmelo Le enseño a jugar Ah, es cierto, banda Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Ahí estamos Vamos a ver Estos está drops Chance estar grabando un video Así que me salga Un legendario, ¿verdad? Podría ser Bueno, esa reacción está bonita Ay, especial No, no, no Más especial Uy, mítico No, hombre Bueno, está bien Dame algo chido, bro Un gadget Bueno, ni modo Ay, Dios Este Pues épico, gente Bastante, wow Un mítico Y me salió un gadget Épico, gente Ok, aquí hay un león, banda Vamos a ver Qué rollo con este león Si lo podemos matar Yo me imagino que sí Porque somos pros, gente Y él es noob Uy Mr. P también Lo quiero matar, gente Porque yo soy pro Y él es noob Y no le doy, gente Soy noob Yo también Ya le di Épico, gente Y el Frank El Frank Me mató un Frank Me mató un Frank, gente No puede ser Soy noob Banda Les iba a decir Que qué bueno Que ya se quitó El menú de Baby Shark Ya me tenía harta La cancioncita Porque estabas jugando A bien a gusto Y de la nada Pasabas al menú de carga Baby Shark Baby No, gente Estaba bien feo eso Pero bueno Aquí ya se quitó banda Vamos a ganar esta partida ¿Cierto? Siento que me está yendo Muy fluido el juego ¿Por qué? No sé, gente Pero normalmente No me va así de fluido ¿Cierto? Bueno, la cagué Soy manco, gente No sé jugar Miren, chicos La verdad es que Al principio O sea, ahorita ya pasó Un rato, gente Porque vine a desayunar, gente Pero no manches Estaba viendo el video Y estoy bien aburrido, gente Estoy bien ¿Cómo se llama? Bien dormido, gente Es que me iba despertando Y dije Voy a grabar un video Pero no lo puede subir, gente Ahorita en la mañana Entonces seguramente Ustedes lo estén viendo el video En viernes Si hoy es jueves Hoy es jueves Cuando estoy grabando Seguramente lo vean el viernes O a lo mejor el jueves en la tarde Pero yo quería que lo vieran En la mañana, gente Pero no manches Estaba todo dormidote No manches, gente Este Vamos a ver qué rollo, ¿cierto? Vamos a tratar de ganar Este Ay Esta partida Como vieron, chicos Este Hice un nuevo canal, gente Es un canal para un proyecto De la universidad Es para Sobre aprender inglés Y esas cosas Es con varios compañeros de la universidad Espero que puedan ir y verlo, gente Ten un ojo, ¿verdad? A ver si les gusta Si no les gusta Pues no pasa nada, ¿verdad? Pues al final de cuentas Pues son sus gustos, ¿cierto? Pero si les gusta Pueden suscribirse, gente Y va a estar bastante épico Se los juro Ay Ahí sí voy a subir videos más seguido Ay, Dios Voy a robarme esas gemas Así, bien En corto Me matan, gente Me matan Uy, no me mataron Vámonos para atrás, gente Este Y pues ya, gente También voy a empezar a subir más videos aquí Y a mis otros canales, gente Tal vez incluso hago otro ¿Quién sabe, banda? Porque Es que, gente Soy chambamán, gente Actualmente, chicos Estoy trabajando Aunque ustedes no lo quieran Me van a decir Ever, pero tú eres un flojo Ni subes videos Pero es que estoy trabajando, gente Estoy trabajando Y Y pues ya, gente Y pues ya Y pues vamos a tratar de echarle Todo lo que se pueda, ¿verdad? Todo el esfuerzo del mundo Por cierto, gente Como pueden ver Tengo 8300 blines casi, gente Díganme ustedes ¿Qué skin quieren que compre? Y la compro, gente Porque la verdad Tengo que gastármelos en algo, gente Miren Un montón de blines, banda Entonces, bueno Nos vemos en un próximo video, chicos Espero que este les haya gustado No sé cómo les gusta más Melodice Así o así Eh, a mí la verdad Yo sigo prefiriendo a Janet, gente Está más bonita Janet Pero bueno Nos vemos en un próximo video, gente Espero que se les haya gustado Y que No sé, gente Que les guste mucho Y los extraño mucho Y vamos a vernos más seguido Nos vemos, chicos También tengo que reclamar esto Pero pues ya que salga Un nuevo brawler Para poder Que me sirva de algo Los créditos Nos vemos en un próximo video, chicos Adiós